infinitos consejos venus en sagitario 2022 cómo afecta la vida romántica de tu signo del zodíaco cuando venus ingrese a sagitario próximamente su influencia provocará que los signos del zodíaco desen aventuras románticas peligrosas el horóscopo te dice que esperar cuando este tránsito ocurra el próximo miércoles 16 de noviembre venus el planeta del amor y los valores ingresar al aventurero signo de sagitario combinación de energía que provocará un sentido de diversión en los signos del zodíaco a punto de hacerlos desear aventuras románticas peligrosas sagitario no es un signo que busca estabilidad ni una vida estable necesita probar cosas nuevas todos los días como signo de fuego es algo impulsivo espontáneo y orientado a la acción para sentir una conexión requiere que sea algo más allá de lo físico es decir necesita crear un vínculo espiritual cuando venus ingresa a los territorios del arquero en el ambiente romántico se siente una sensación de libertad e independencia pues no quiere que algo o alguien le impidan alcanzar sus sueños esto significa que no perderá de vista un objetivo por un romance si ya estás en una relación este sería el mejor momento del año para crear más recuerdos el uno con el otro y si eres soltero este es el mejor momento para comenzar a divertirte con la idea de tener citas infinitos consejos te dice cómo saber la energía de venus en sagitario y qué tanto te afectará en lo personal aries tu sentido de confianza y aventura estará amplificando con venus en sagitario esto significa que la serenidad no será parte de ti en el plano romántico y podrás darte la oportunidad de probar cosas nuevas tabra como tu planeta regente es venus este tránsito tiene un impacto extra en tu signo te alentará a revisar el estatus de tus relaciones para crear nuevos recuerdos a través de aventuras géminis es posible que no quieras algo serio sino relaciones ligeras priorizará las experiencias y la pasión por encima de los sentimientos así que el horóscopo sugiere que trabajes en tu amor interior para que tus relaciones funcionen a largo plazo cáncer venus es un planeta que toca temas financieros así que este tránsito te ayudará a canalizar tus pasiones para integrarlas en tu carrera profesional leo tu ánimo podría estar un poco decaído luego del año agitado que has tenido sin embargo venus en sagitario te ayudará a levantar la frente y mirar un futuro alegre en el horizonte hay aventuras que vivir virgo tu vida amorosa despertará de un periodo de hibernación tiendes a tomarte las cosas en serio venus en sagitario te ayudará a relajarte y divertirte un poco quizá encuentres en una aventura el amor que estabas esperando libra venus es tu planeta regente y cuando se mueve a través de sagitario tu personalidad se vuelve más sociable y extrovertida ahora es el momento de arriesgarse y expresar pensamientos y sentimientos e ideas creativas escorpio es posible que desees amor propio priorizar tu bienestar e intereses personales venus en sagitario 2022 le dará la alegría a tu cuerpo y alentar a tu paz interior sagitario eres el protagonista de este tránsito lo que significa que tu confianza estará en el punto más alto para expresar amor y seguridad en los negocios los astros piden soltar las cadenas y dejar que tu energía vuele más alto capricornio será el momento ideal para tomarte un descanso tras el largo trabajo que has desempeñado a lo largo del año te sentirás más equilibrado con tu yo interior y podrás conectarte con tu espíritu anímate a unirte a una aventura acuario tu espíritu es igual de despreocupado que el de sagitario por lo que este tránsito no es ajeno a tu energía eres independiente en el amor pero ahora es posible que te sientas cómodo a las demostraciones físicas de cariño el horóscopo sugiere que no detengas tus emociones piscis este es el momento ideal para planear tu futuro piensa a largo plazo sobre lo que deseas atraer a tu vida en el plano romántico y financiero si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora